América, ocho seleccionados internacionales, y las Chivas, las Chivas, de acuerdo a un reporte de AS punto com, Chivas ha gastado ochenta y dos millones de dólares en refuerzos durante la era higuera, el rebaño ha realizado quince compras, uff, ha valido la pena la inversión, el jugador más caro ha sido Alan Pulido, ¿Ha valido la pena la inversión? No, 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 porque no ha sido una inversión, ha sido en muchas circunstancias un gasto, son ochenta y dos, Pulido, Pulido que ha sido el más caro, le dio el gol del título a a Tigres, a Tigres contra Tigres, entonces me parece que sí ha sido un gasto mal ejecutado, mal hecho, o sea. Y no. Podrían haber llevado a Saoribe, o podrían haber llevado a Hendry, o podrían haber llevado, han llevado jugadores adelante, muy malos, muy malos. No es un, no es un genio financiero, a mí me habían comentado gente cercana a él, que es un genio financiero. Quitando lo de. ¿Y esto es un gasto? Lo de Pizarro, ¿No? Lo de Pizarro fue muy bueno para Guadalajara, pero ya no está. Y yo diría que lo de el conejito también me ha gustado. Fuera lo de Orbelín, no, no dio tanto. No, no dio lo de Pineda, no, no han dado. Si yo pongo en la balanza ochenta y dos millones de dólares, seamos sinceros, por favor, también al aficionado de Chivas. Y dos títulos, le voy a dar la importancia a dos títulos, el de liga y el de liga de campeones de CONCACAF, suena poco. Porque no nos ve, no, no, no. Diecisiete millones cobrando tiros de esquina. No compram, no compremos la idea, no, es que fueron cinco títulos, el tema de la copa, y el tema de la supercopa, no. Dos títulos suena muy poco. Diecisiete millones de euros cobrando tiros de esquina. Este torneo, y mira, no lo llega ni a primer palo. Este torneo, Chivas tiene dos goles en tiros de esquina, de pie directamente, ya sea cabeza o pie, a gol. Y los dos no fueron de Alan Pulido, fueron de Walter. Yo puedo entender que a ti se te haga muy costoso los tiros de esquina, pero te recuerdo. Si no los meten. A ver, en el Tottenham. Ajá. Hay dos cobradores de tiros de esquina. Ok, no me vayas a comparar con Harry Kane. No, 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 a ver, discúlpame, pero sí te lo tengo que comparar. Uno es Harry Kane. Harry Kane con Alan Pulido. Y Harry Kane, no, 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 no estoy comparando quién está siendo más efectivo en el, en los goles. Ahí sin lugar a dudas es Harry Kane. Pero cuando Harry Kane tiene que ir a cobrar los tiros de esquina. Ok. Los va a cobrar y yo escucho esa crítica. El otro que tira los tiros de esquina en el Tottenham es Eriksen. A ver, Álvaro. Es Eriksen. Ah, Eriksen, un gran jugador que lo conozco desde el Ajax. Álvaro no escuchó a Cardoso cuando dijo que no remataba Pulido bien de cabeza. Entonces, ¿para qué lo quieres en el área? Y para, y no un técnico está para ayudar precisamente a un jugador. Generalmente los tiros de esquina van por arriba. Ángel. Entonces, o puede haber ya rebotes y ya. Entonces, ya. Ya. A ti te parece bien. Entonces, yo creo que. De uno sesenta y cuatro vaya a cobrar. No, no, no. ¿Cuántos jugadores tiene chivas superiores al uno ochenta? Eso lo entiendo. Pero que hace mejor Pulido. ¿Cuántos jugadores tiene superiores al uno setenta y cinco? Entre ellos está Pulido. A ver. Que vaya entonces a cobrarlos Beltrán, que vaya entonces a cobrarlos el conejito Brizuela. No. Que no llegan ni a uno setenta. No. Pero permíteme. Pero si de Beltrán y que el conejito Brizuela y Pulido. Pulido es el que mejor toque tiene. Tú viste que te hubiera. A ver, esa es otra cosa. Bueno, yo te pregunto. Yo te pregunto. ¿Has visto al conejito? ¿Has visto a Beltrán? Sí. No, no, no. Mira. No, 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 no. ¿Qué te no tienes de referencia? Ni de Brizuela, ni de Gael Sandoval, ni del propio Beltrán. Acabo de dar un argumento que es irrefutable. No, 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 no. Walter Gael Sandoval ha cobrado dos tiros de esquina a este torneo. O ha asistido en dos tiros de esquina, mientras que Pulido no. Bueno. Chivas en este torneo. Volvemos a lo mismo. En tiros de esquina tiene dos goles. Es que está directamente. Está muy sencilla la respuesta. A ver. Y los cobró Walter Gael Sandoval. Álvaro, está muy sencilla la respuesta. No, para ti. Le es de más utilidad para Cardoso, Pulido, ejecutando los tiros de esquina. Pues falla Cardoso en no enseñar a cabecear. No, a ver, a ver. Si pudo escapar. Espérame, 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 espérame. ¿Cuántos años tiene Pulido? No sé, a ver, dime cuántos años. No, 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 es que yo te digo. A ver, ¿quieres que yo te diga tu argumento? No, 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 es que a ver, Pulido, lo que te quiero decir. Por eso no se hacen preguntas de información. No, 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 espérate, espérate, no. Cuestiona mi opinión. No, 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 lo que yo te quiero decir y no desvíes. Pulido no tiene ni diecisiete, ni dieciocho, ni catorce, ni quince. Sí. Porque eso se aprende desde las cuestiones básicas. Sí. Cuando empiezas a jugar fútbol. Sí. Si el señor no tiene la cualidad para cabecear, no le más enseñar a los veintisiete años. No, no, no. Ese es el punto que te quiero llegar. No se quiere despeinar entonces. Y si el señor a lo mejor tiene mejores cualidades. Sí. Para cobrar un tiro de esquina junto con Gael Sandoval también. Veintiocho años. A los veintiocho años. Es muy fácil. No, 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 a los veintiocho años no quieras desviar, que el Cardoso tiene que enseñar a alguien a cabecear. No te confundas. O sea, a ver. ¿Te parece bien que no sepa cabecear? Es una deficiencia que tiene. Es una deficiencia que tiene. No es una virtud más bien. Exacto. No es una virtud. Ahora, ¿te parecieron bien? ¿Te parecieron buenos los tiros de esquina que cobró? Bueno, a lo mejor es una jugada prefabricada para primer post. ¿Salió? Y no. Ha salido a lo mejor. A lo mejor el que va a primer post. Pruebas y hechos contundentes. A ver. No defiendan lo indefendible. No, es que es muy sencillo. Tú hubieras mandado a Cardoso cuando era jugador a cobrar los tiros de esquina. A ver, otra vez. Hubieras mandado a Cardoso a cobrar los tiros de esquina del Toluca cuando era jugador. No. No, porque es un matón en el área. Ok. Y era un hombre gol que con la pierna, con la cabeza, con el muslo, con la nacha. ¿Te parece? Metía el gol pulido. Muy a pesar. Para Cardoso. Muy a pesar de que Bielsa. Tiene mejor toque de pelota para meter la pelota al área que para meter la pelota a la portería. Muy a pesar de que Bielsa estrelló el Ferrari de la selección argentina. ¿Por qué lo estrelló Bielsa? Bielsa contribuye al desarrollo técnico de sus jugadores independientemente de la edad que tengan. Eso lo tiene que tener en mente Cardoso que es una leyenda. Que he visto algunos entrenamientos en video de lo que hace Cardoso y sí contribuye. Hay un entrenamiento maravilloso que hace con la Chofis y otros delanteros y otros mediocampistas ofensivos. Maravilloso en cuanto a definición y técnica. Maravilloso. Y no le enseñas a cabecear a Alan Pulido. Es una gran deficiencia del delantero y también del técnico. Esa es la situación. Esto ha sido un gasto. Esto ha sido un gasto. El otro día Pietra me decía, Dibala cobra los tiros de esquina. Sí, pero tiene seis jugadores de uno ochenta de Satura a la Juventus, donde Dibala es el más chaparrito. Bueno, vamos al siguiente tema. Jesús Godínez y la Chofis. Aunque el tema salió. Ajá. Está argumentado que los ochenta y dos millones de dólares del señor Higuera. A ver, yo decía. Sí. A dos títulos es mucha plata gastada. Para dos títulos. Porque no vengamos de que fueron cinco y las copas. Sí, las copas tienen mucho menos importancia. Pero se le dio importancia porque Guadalajara no había ganado nada. Ya después de que Guadalajara ganó el título de liga, después de la liga de campeones, para mí son dos títulos muy importantes. Los otros no se demeritan, pero los otros no se tendrían que considerar en esos ochenta y dos. Regresa Jesús Godínez. Jesús Godínez, delantero de un ochenta y dos de estatura, tres temporadas de acuerdo a los informes, solamente dos goles. Jesús Godínez va a hacer una diferencia. No, no va a jugar. No, no va a jugar. No va a sentar a Vega ni va a sentar a Pulido. Vega y Pulido. Godínez tendrá participación cuando Guadalajara. Nos llevan ni a los siete goles este torneo. Cuando esté Guadalajara en desventaja en el marcador o esté obligado a ganar un partido, aparecerá Godínez para meter servicios. Puede jugar debido a la carencia que tiene Guadalajara para generar buen fútbol y que y profundidad. No la tiene. Le cuesta trabajo. Entonces, como la puede simplificar, metiendo servicios al área. ¿Cuál ha sido? Así lo hizo contra América. ¿Cuál ha sido? Para tratar de que alguien la gane por arriba. Pero no va a ser titular. ¿Cuál ha sido uno de los males endémicos de la selección mexicana? Ya sea, ya sea el gol, ya sea que haya. Igual a eso voy, ya sea que vaya. Buenos delanteros, porque en su momento se hubo, tuvo buenos delanteros, Peláez, Hermosillo, Luis García, Hugo Sánchez, el mismo Luis Flores, por mencionar. Pero en esta época, la más reciente, a la selección mexicana, lo que más le ha costado es meter gol. Entonces, si la selección mexicana puede disponer de muchos jugadores o delanteros de muchos equipos y le cuesta de pronto tener delanteros, o sea, Chivas con mayor razón, porque tampoco tiene los mejores jugadores ni del fútbol mexicano, ni el mejor jugador mexicano. Entonces, yo creo que también eso hay que sopesar un poco. Y no lo estoy justificando a Guadalajara. Simplemente digo que, a ver, simplemente digo que los delanteros mexicanos hoy en día son a cuenta gotas, son. Entonces, resulta intrascendente para ti el regreso de Godínez. O sea, si tú me dices que Godínez va a meter dos goles, a lo mucho en el torneo, yo te digo, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos en México, no solamente Chivas, también para cuestiones de selección mexicana. No, pero estás generalizando, ¿eh? Porque estoy generalizando. Jiménez, ¿cuántos hicieron en América, por ejemplo? A ver, pero Jiménez ahorita está. O el propio Chicharito fue el campeón de goleos con Guadalajara. A ver, pero entiende, estamos hablando de dos que en este momento no vendrían a Chivas. Ahora, si Chivas quiere a los mejores mexicanos, tendría que traer de regreso al Chicharito. Estás garantizando que no hay ningún delantero mexicano que tenga capacidad para hacer goles. No, 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 lo que te estoy diciendo es que si a la selección mexicana le cuesta meter goles, a la selección mexicana le cuesta meter goles, con mayor razón a Chivas, porque no tiene a los mejores. No, no es diferente. No, claro que es diferente. A ver. Una es selección y el otro es equipo de fútbol. Por eso, ¿y cuál es el universo de Chivas? ¿Y cuál es el universo de Chivas? Mexicanos. No, 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 olvídate. A ver. Está bien, mexicanos, pero ¿cuáles son los universos a lo que aspira ahorita Chivas? Por eso, lo que pasa es que Guadalajara no tiene futbolistas de calidad probablemente para hacer goles, pero de que hay futbolistas. A ver. Que tienen calidad para hacer goles. Ahorita está Jiménez, está Chicharito, está Lozano. Dime, yo te estoy hablando de Chivas. Ahí está el propio Macías. Dime, dime a quién traerías en este momento a Guadalajara. Ahí está el propio Macías. Para que sea el delantero que se meta ocho, diez, once, o doce goles. Dime, dímelo. A Henry Martín. Te estoy hablando. A Henry Martín. Ya te lo estoy contestando. Bueno, lo va a soltar a Abela. Lo va a soltar a América. No, 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 lo va a soltar a América. Macías lleva seis goles con el león. Es que esa es la parte que no entiendes. Lo va a soltar a América, Henry Martín. ¿Sabes por qué no tiene gol Guadalajara? Porque no genera fútbol para que se convierta en goles. No. Sí genera fútbol. No, no, no genera. No tiene profundidad ya Guadalajara. A ver. No lo vieron. No lo vieron. Desde épocas. ¿Cuántas generó? Inmemoriales. Claro, hombre. Guadalajara llega y llega y llega y llega. Ahora ya no. Ahora ya no. No la clava. Ahora ya no. No. Ahora ya no, desde la época de Almeida, ¿eh? Generó, generó fútbol en este torneo. ¿Cuántas genera? Este torneo metió el Chihuahua Guaraní. Por favor, hombre. Este torneo ha cambiado de línea de cuatro a línea de cinco. Me preguntan. Este torneo ha cambiado de dos mediocampistas a tres mediocampistas. Este torneo ha cambiado de dos puntas. Cada cada vez me doy cuenta que es muy fácil que le responda todo. ¿Sabes por qué Macías está haciendo goles? ¿Por qué? Porque tiene un mejor equipo. Exactamente. Que genera más. Sí. Que produce más. Hasta te sorprendes que te di la razón. Que llega con más frecuencia. Por eso Macías está haciendo goles. ¿Por qué no los hizo con Guadalajara? Porque Guadalajara no generaba, no tenía profundidad. Bien. Sí llegaba. Hay algo más importante. Pero base de esfuerzo. Pero hay algo más importante. No tenía en Guadalajara la continuidad que sí tiene León. Callen y escuchen. Encuestas en redes sociales han dado a conocer la aprobación de los Chiva Hermanos por Ramoncito Morales como director técnico. Ya tuvo experiencia como interino. Ángel García Toráño no está de acuerdo en que Ramoncito Morales sea el director técnico. Me lo dijiste en la junta. ¿Por qué? Ah, o sea, lo que lo que decimos en las juntas se trata de decirlo acá. Yo te voy a decir. Lo que sostienes afuera. Dentro del tema del programa. Es que depende cómo lo manifiestes. Lo estás manifestando como si está en contra. Yo no puedo estar en contra de que nadie pueda dirigir o no dirigir. Lo único que yo digo es que. ¿Qué te parece? Y eso no te lo dije, me lo guardé para decírtelo ahorita porque es un argumento para mí muy válido. Facilita también. No puedes dirigir a Chivas si no tienes por lo menos credenciales o algún pasado con algún otro equipo para dirigir en primera división. ¿A quién ha dirigido? ¿A quién ha dirigido? ¿El Chepo así llegó? ¿A quién ha dirigido? A la Chivas. Interino. Bueno, pero ya se dirigió, papá. Ahí está el pasado y está el bagaje. No, no, espérame. Interino. Te maté con tus palabras. ¿Podría Rafael Puente del Río dirigir a Chivas? ¿Por qué no? Exactamente. Tiene más credenciales porque ya dirigió a Querétaro, ya dirigió a Lobos. ¿Tú quieres que el salto sea directo a Chivas? O sea, es mucho. Es mucho. No puedes hacer eso. Para dirigir a Chivas, por lo menos, tienes que haber dirigido a dos o tres equipos. A ver, el Chepo de la Torre mata tu teoría esa. Nada más rápido. Para que Cardoso llegara a dirigir a las Chivas, tuvo primero que dirigir a Querétaro. ¿Y cómo le hizo el Chepo de la Torre? Tuvo que primero dirigir al Toluca. Respóndeme, ¿cómo le hizo el Chepo de la Torre que terminó siendo campeón con Chivas? El Chepo de la Torre me parece que tenía otro perfil. ¡Ajá! ¿Qué perfil? A ver, yo entiendo. Tomás de personalidad. Yo entiendo que... Ramón Morales no tenía personalidad. En la cancha sí jugando al fútbol. Con más personalidad que jugando al fútbol. Yo entiendo, yo entiendo... No puedes saltar tan rápido, hombre. Yo entiendo que esto es una... ¿Qué chepo lo hizo? Yo entiendo que esto es una encuesta, ¿no? Uno entre mil. Esto es el producto de una encuesta. De una encuesta. Uno entre mil. A ver, si lo puede dirigir Ramón Morales, que yo no le quito, ¿por qué no lo dirige, por ejemplo, el Tiburón Sánchez? Que también ha dirigido ya. Claro. Y que además, en este momento, sé que estaba en Europa. ¿Eh? Entonces, ¿por qué el Tiburón Sánchez también lo puede dirigir? Ahora, ¿por qué no lo dirige? Porque salió peleado con... A ver, ¿tú apruebas que Ramón Morales pudiera ser el técnico de las chivas? Sí, lo apruebo, pero creo que antes puede haber alguno más. ¿Y quieres entonces con lo que dice Ángel García Torraño? O sea, yo no me cierro completamente a que Ramón Morales... Cierrenme el micrófono del cielo, por favor, que se oye todo. Gracias. No avienten cosas. Dios. Tú difieres. O sea, yo no me cierro a que sí lo puede dirigir. Sí o no. A lo mejor no sería mi primera opción, pero me puede dirigir. No, tú sí te estás cerrando. Yo estoy dando argumentos. No, no. Yo estoy dando argumentos. Una cosa es argumentos y otra que no ahora. Yo estoy dando argumentos. ¿Sabes qué? Un histórico de América, Cristóbal Ortega. Era muy difícil que de manera directa, sin dirigir a nadie, llegara a dirigir a América. Bueno, el otro día que te dijo aquí tu colega Antonio Carlos Santos, ¿qué dijo en picante? ¿Qué dijo? Antes del piojo Herrera, el que pudiera dirigir a la América es Cristóbal Ortega. Y tú le estás quitando mérito a Cristóbal Ortega. ¿Por qué llegó? Gracias. Es que aparte, me ayudan, o sea, con todos los argumentos que les doy a cabo. No, 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 no. ¿Por qué llegó? Te rescatamos. Muchas gracias. Es diferente. Muchas gracias. Fíjense, fíjense lo que son. ¿Cómo llegó el piojo Herrera a la América? ¿Cómo llegó? ¿Iba a llegar de manera directa? ¿O en coche? A ver, iba a llegar de manera directa. Pero ya dirigió desde el Atlante, Monterrey. Ah, pues eso pasa. Para llegar a Cruz Azul, América y Chivas, necesitas haber dirigido antes algún equipo y tener algo de luz. ¿Luna lo hizo? ¿Y cuánto duró? Ajá, hizo un gran rescate de la Libertadores. No, 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 por eso. Él se auto excluyó. No, 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 no. No, no, no. Estás como el pollo de Goyado. No, al contrario. Ya nada más cabinas, pero la cabeza la de más atrás. ¿Ustedes se imaginan que América y Chivas...?